Música Vamos a hacer Vamos a hacer Si? Isaac, tenemos un problema La competencia nos quiere quitar el pedido del tren de válvulas Se dice que el tiempo de entrega que están ofertando Es de un día La misión Si la deseas aceptar Es armar el mismo tren de válvulas En 30 minutos Previendo que me digas que si El material ya se encuentra en el laboratorio Corre, corre, tenemos que ganar ese pedido No, 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 voy para allá Buena suerte Isaac Música 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 Adelante Agente Ramirez Está hecho Excelente Isaac Muy buen trabajo Espera tu siguiente misión Música 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 Gracias por ver el video.